Con gran afluencia de personas, así lució este fin de semana el Tiangue Hugo Chávez en Managua, lugar en el que se ofrecen variedades de gastronomía típica. Bueno, este fin de semana continuamos con éxito en las ventas porque la verdad que la afluencia de personas aquí, los pobladores, los consumidores vienen a diario por sopa, por indio viejo, por guirilas, quesillos, diferentes comidas derivadas de maíz y ahora que estamos celebrando, verdad, que el maíz es nuestra comida principal, también están subiendo las ventas, las ventas son cada día mayores y tenemos que hacer un poco más de lo que normalmente hacíamos. Siempre están los clientes viniendo a visitarnos durante todo el día hasta las 9 de la noche, estamos siempre ofertando los quesillos, las que venden guirilas, la sopa, los refrescos de cacao, tiste, chicha. Además, emprendedores se preparan para conmemorar este 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular, en la que también hay mayor demanda de comidas elaborada a base de maíz. Nosotros sabemos que también tenemos que estar preparados y cada día estar con nuestros productos a base de maíz y tener un poco más de lo normal, porque de pronto, verdad, con los días y las festividades, pues tenemos una afluencia mayor, una demanda mayor y nosotros nos preparamos para tener siempre cómo cumplir con esa oferta. Siempre estamos vendiendo, verdad, lo que es el producto derivado del maíz, siempre están vendiendo los padres de familia, buscando qué es el quesillo, la curila, las bebidas típicas, que también igual se llevan a representar los niños en los colegios y siempre los estamos extendiendo y esperando aquí. Con imágenes de Harry Mesa, Neri Ceponilla, TV Noticias. ¡Gracias!